Nada más, nada más, nada más. Mira, por favor, te lo siento. Sí, oye, ¿qué pasó acá? Primero salieron sus piernas, luego parte de su torso. Apenas se bajó del WMB, ah, del elemento eléctrico que la transportaba. Tamara Costa de 42 años provocó que periodistas, reporteros gráficos y mirones urbanos movieran los ojos hacia su humanidad. La actriz de Canal 13 lucía un importante escote, producto de la chaqueta abierta con la que apareció. No llevaba, dice, otra prenda abajo. No llevaba y además tenemos imágenes exclusivas donde se nota el impaso. Como esas, por ejemplo. Ahí tenemos la fotografía, ahí tenemos la fotografía que está en las últimas noticias, pero además yo vi un video esta mañana. Pero a la izquierda está con el escote y después como que se tapó un poquito más, ¿no? O sea, no se tuvo que tapar. Porque en verdad se notaba mucho más de lo que se tenía que ver. Oye, pero para, explícame algo. ¿Qué evento era esto? Porque ella, o sea, si llegó con su escote que se ve súper linda, ¿por qué se tapó después? Porque el escote se le empezaba a notar la cinta de doble contacto. Ah, se le abrió. No te puedo creer. Entonces, yo tengo un video, que ahí ustedes se van a dar cuenta, donde se nota en verdad, y es muy notorio y muy incómodo. Recuerda que usted una vez nos explicó cuando se pone su vestido de gala, lo que más se preocupa es que no se muestre más de lo que se tienen que mostrar las marías. Por supuesto. Las marías tienen que estar muy bien, delicadas, femeninas, curadas. Pero, oye, ¿te puedo pedir la opinión al tiro? Sí, pero es que quiero saber qué piensa el colombiano y yo encuentro que se veía mejor sin la bolera, ¿no? Claro. Pero quedó mal hecho. Es que yo creo que la propuesta de mostrar un poco más sí tiene sentido, tiene gracia, es femenina. Ella está estupenda, no tenía acceso de maquillaje. Yo creo que ese tipo de peinado, por ejemplo, es ideal para personas que tienen el pelo liso y se aplican gel y se peinan hacia atrás. Cuando la persona es crespa, empieza a verse un poco de volumen, entonces empieza uno como a distorsionar qué foco de atención. Pero en ella estaba bien manejado el pelo. El pelo, yo creo que eso es ideal para alguien que se haga brachi y después se engominó. Colombiano, una pregunta ingenua. No sé si usted es ingenuo, me torna. Dígame, esto lo va a decir con maldad. Mi estimado amigo, me gusta el cubianchero. Dígame mi cubianchero. Mi cubianchero, ya. El negro resalta mucho más que otros colores. Las marías de una mujer. Las marías. El negro no. Dígame la pregunta rebusca. Sí. ¿Pero qué tiene que ver el color con las marías? No, no. Con el poco de atención, como está acá en contacto. Eso es muy bien, señor. No, el poco de atención lo lleva el escote. El escote, claro. Y lo mismo el color del vestido. Es que sí, puede ser incluso que sea más notorio cuando usted es muy blanco y se pone una cosa demasiado llamativa, demasiado eléctrica, demasiado fuerte o demasiado oscura. Pero no necesariamente influye en negro, puede ser un azul oscuro, nuestra querida calora de morazgo en el vestido amarillo. Claro. O sea, ella está bien criadita, está bien bronceadita. Y no necesariamente tiene que ser blanca para que... O sea, ella está bien criadita en su cartera porque dijo, en caso de que se me suelte la hueca. Esa historia no se la compro yo. Le voy a dar un consejo, chiquillas, para las que usan y les gusta el escote y piensan que con el doble faz que compran en estas tiendas de ferretería se soluciona el problema. No. Los dobles faz que se usan son especiales. Se venden en las tiendas de ropa interior y cuando uno se pega el doble faz para que no se caiga el vestido, no se abra o cualquier cosa, uno, el lugar donde se pegan el doble faz no tiene que tener crema. Entonces, ojo. Porque no tiene que haber grasa, no tiene que haber grasa para que no se respalde. Tiene que pasarse un algodón con alcohol primero y se pega en la huincha. Igual que cuando pega el tag en el teatro. Muy bien, Karina. Cuando pega el tag así, que le pasa el tag. Aquí no cobra tarifa. Aquí no hay tarifa. ¿Y qué tan poderosos son? Para que la gente, si la gente no sabe, son unas huinchitas que venden que son transparentes, que son igual que el doble faz que uno compra en la librería. Como una silicona. Oiga, permíteme otra ingenuidad más fuerte. No, no le creo la ingenuidad, dígalo a carta cabal. Mi malicia indígena es... Yo creo que los varones que me están mirando, mi querido señor. Eso. ¿Qué tan poderosos son? Porque yo estoy recordando el caso de los pétalos. De la dama y el agua. ¿Cómo no? Bueno, por eso se cayeron. El pegamento, pero es que el pegamento es especial. Pero no lo es esencial. No. No. El inspector. ¿Qué esencial? ¿Qué esencial? ¿Usted anda con la baliza del pie? No, sí. ¿Qué esencial? ¿Qué esencial? Hay que vacunar al inspector antes de tiempo. Por favor. Hay un pegamento especial, inspector, para que usted sepa que es para la gente que hace body painting o cosas artísticas con la piel y cosas así. Ya hay un pegamento especial para la piel. Por ejemplo, hay pegamento para las pestañas postizas. Exacto. Hay pegamento para los dientes. Hay pegamento para los dientes y hay pegamento para la piel. Entonces uno se lo pega muy, muy bien hacia la piel. Y también estuvo en este evento mi amiga Javier Acevedo. Sí. Que por lo demás creo que lució radiante. Mira, creo que de las pocas veces que yo la he visto fabulosa, en verdad que ella parecía una muñeca. Creo que logró la expectación bronceada. Se veía con un color de pelo lindo. Lo hizo Reggio. Tenía un color de uñas como entre lavanda y rosa. Señor director, mire, enseñémosle a las señoras que lo que viene de moda. Por favor. Y eso parte, es como un color lavanda, rosa, una mezcla bien interesante de toro frío. Que también eso hace que uno le dé la cuota de otoño, de alegría, de vitalidad. Ahí está. ¿Y un lentecito de lentejuelas? ¿Era la lentejuela? No, no creo que sea lentejuela. Es brillante. Es como brillante. Oye, y la Javier aparece en este evento después de la polémica del fin de semana. ¿Ustedes se acuerdan que en el día de la segunda, el día viernes, apareció esta típica foto? Perdón, voy a... Con el desnudo. A ver. Claro, con el desnudo y está como con una de conejita y está en el tabaco. Pero Dios la bendiga que está bien granita. Y la gente la criticó mucho por las redes sociales porque estaba muy flaca y no sé qué. Y ella está haciendo full, full ejercicio. Por eso es toda flaca. Entonces ahora, después de la polémica, aparece en este evento colombiano la estupenda. Es que yo creo que las polémicas las hacen las envidiosas, definitivamente. Yo creo. Yo creo. Porque quién no quisiera tener un cuerpo sin una cuota de grasa, sin un rollito, sin un nada. Ella estaba ayer radiante, se veía atlética, se veía hermosa, lleno de espacio. Al parecer no hizo ni tonteras. Yo creo que lo hizo demasiado bien. Porque siempre ella fue él, pero esos son propios de su juventud. Ella es joven y alocada, como decía la película. Pero no, de hecho ella estuvo cumpleaños hace poco. Y recuerden que ella en mayo supuestamente se va a ir a España. Se va a España, exactamente. Se va, nos abandona. Tuvo cumpleaños el sábado pasado, el 26 de marzo. Yo lo que les puedo decir es que en este evento de una marca internacional, ella fue de las protagonistas que sin ostentar mucho se veía radiante. Esto lo era de la segunda. Esta es la foto del diario, la segunda. Pero no se ve nada para abajo tan terrible. Porque aquí le queda un fragmento por el horario, pero para abajo no era tan terrible tampoco. No, ya de verdad es que no hay exceso de Photoshop, que eso también se agradece. Porque no les ponen volúmenes a las marías, no les achican la nariz, no les ponen pómulos. Ella estaba muy natural en esa fotografía y creo que se veía radiante. Pero ese toquecito mágico, que es lo contrario a la foto que no está mostrando. ¿Cuál es el toquecito mágico según ustedes? Se ve la puntita de los deditos encantadores del pie. Dígame colombiano si estoy en lo cierto. Por favor, hagámosle un consejo. En ella se nota mi comentario. Cuando el dedo, el dedo índice del pie también se dice. Sí. Empieza a enchuecarse. Señora, tenga usted mucho cuidado porque todas las famosas tienen todos los dedos torcidos, sobre todo el índice y el corazón del pie. Entonces no sé si sea reumatismo, artritis o malformación del pie por los zapatos muy puntudos. Ay, mijo, qué pena por usted. Pero yo voy a salir a defender aquí a toda mi amiga. No, porque ¿sabes qué? Qué injusto. Porque usted trabaja con el look. Todas las mujeres que participamos del mundo del espectáculo... ¿Tienen las patas suecas? No, no tenemos patas suecas, pero usamos tacos. Exacto. Usamos tacos y los tacos van deformando claramente. Lamentablemente. Y eso no se puede evitar. Mi consejo era que para la señora que no trabaja en el espectáculo... Muy bien. ...no se ponga zapatos tan altos para que no se le malformen el pie. Mira, mira acá la señora que tengo acá. Tan alto, dije. Tan alto. Maudita, párate, muestra tus tacos. No se desesperen. Pero tiene que... Yo tengo otra. Mira. Son con terapé y... Son con terapé. Ah, pero es de qué. Pero igual tienen las patitas para arriba. ¿Para dónde tienen las patitas? Para arriba. Oye, vamos a seguir con más análisis del colombiano, por supuesto, porque las tenemos a todos y a todas capturadas. Y con los detalles, por supuesto, pero hasta ahora la mañana.